Cuba Información Si la prensa corporativa ha empleado de manera sistemática desde los sucesos del 11 de julio en Cuba un truco de manipulación, es el de la suplantación de identidades. Vimos numerosas noticias sobre las protestas, ilustradas cínicamente con imágenes de personas que salieron a defender al gobierno cubano. Recientemente la agencia EFE titulaba Human Rights Watch alerta del más grave retroceso en décadas de los derechos humanos en Latinoamérica con la imagen de una multitud portando banderas cubanas. Quien no conoce Cuba, la mayoría, se dejará engañar. Verá una protesta contra el gobierno y no se trata de un mítin revolucionario. Pero si hay alguien cuya identidad ha sido suplantada una y otra vez es Betty Pairol. La imagen de esta mujer portando una bandera cubana fue convertida en símbolo de la protesta del 11J por medios como BBC, La Tercera, Forbes, El Periódico, La Razón y otros. Pairol denunció el uso de mi imagen como símbolo de protestas de delincuentes y vándalos y repitió hasta la saciedad su apoyo al gobierno. Como castigo, Twitter bloqueó su cuenta. Seis meses después, el diario madrileño El País volvió a insertar su foto con un pie que decía, grupo de cubanos se manifiesta el 11 de julio. La prensa global decidió censurar o reducir al mínimo las imágenes de violencia del 11J. Pero ¿y el resto? ¿Será que no hubo una sola persona que aquel día de protestas reflejara la convicción y la dignidad de la revolucionaria cubana Betty Pairol?